¿El domingo en la noche llama alguien diciendo mamá, con ganas de llorar un tipo? Sí, no sé qué me pasó, me hicieron algo, no sé qué carajo decía, una cosa así, medio rarísima, no sé si era cargada o realmente alguien se equivocó, no sé, no sé, no sé, fíjate, me parece muy extraño, yo, es...